Pues continuemos con más dibujos de arco iris, ahora voy a hacer un arco iris diferente Nivel primaria, nivel secundaria Primero haría las nubes Bien Y una nube más chica por acá Enseguida haría este arco hacia este punto y extremo Y nos llevaríamos también lo mismo con este Ahí queda, ¿vieron? Ahora vamos a hacer de igual manera, como hice en el principio Más grueso y más delgado al momento de llegar a este punto Igual por acá Más delgado y poco a poco abriéndose Ajá Y otro más Igual abriéndose y cerrándose Y el último nada más ¿Qué tal amigos? Así un gran arco iris padre Por de ellos Ya no lo iluminamos porque de por sí es lápiz Entonces se van a entender cómo queda la cosa 1, 2, 3, 4, 5 De hecho podemos meterle otro más Vamos a hacer otro más para que vean que se quede 7 colores Llega aquí Ahí está Bien Listo Vamos a hacer ligeramente Ahora vamos a hacer así nada más por acá obviamente va a ser más gruesa las líneas porque es más oscuro se supone que es el color morado bien, un poquito más ligeramente menos oscuro un poquito menos aquí ligeramente y aquí también más ligeramente aquí otra capa más bueno nos discones i y y y y Listo amigos, por ahí ya saben, vamos a hacer sombra de las nubes también, es otra etapa Muy bien, y que les parece si ponemos unas gotas de agua Listo mis amigos, queda así para todos nosotros De este a este, nivel secundaria, por dios Hace muchos likes y sígueme ¡Tarán! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!